Las Fuerzas Armadas saludan en este día clásico autoridades y público en general y rinden un homenaje a nuestra bandera nacional, símbolo que estimula el sentido de identidad, patriotismo y orgullo. Debemos sentirnos orgullosos de nuestro símbolo patrio, la bandera nacional. Esta representa el sudor, las lágrimas de toda una nación. La bandera nacional, después de Dios, es lo más sagrado que respetamos. En el Ecuador, la historia de nuestra bandera ha sido convulsionada por constantes cambios y luchas para llegar hasta el actual emblema que nos identifica. Por eso debemos respetarla, amarla y defenderla hasta con nuestra propia vida. Cuando una bandera no está en condiciones de seguir pisando, no debe estarse a un lado o usar en forma que pueda interpretarse como irrespeto hacia los colores nacionales, sino que debe ser destruida completamente en privado por medio del fuego. Nos encontramos en un lugar privilegiado por nuestra historia, lugar lleno de civismo por su significado y como recuerda a los héroes de la independencia, la bandera no solo debe enarbolarse cada 26 de septiembre. Cuando los ecuatorianos rendimos un justo homenaje al tripular patio, sino debe serla permanentemente para que nos recuerde que somos orgullosamente ecuatorianos. Para el ejército ecuatoriano constituye un verdadero honor celebrar con ustedes jóvenes el futuro de nuestra nación, ya que en esta fecha patriótica, este 16 de septiembre, dedicado a nuestro tripular nacional, ustedes, ustedes jóvenes rinden pleitesía cívica al jurar el tripular patio y como testigos de honor de nuestros hombres caídos en este suelo que derrama heroicidad y entrega por la patria, enhorabuena por este gran privilegio. Y honor que tienen ustedes, queridos jóvenes, recordemos que la bandera es el símbolo de la identidad de nuestro pueblo. Siéntala en cada instante, porque tú eres parte de ella, representa el lugar donde naciste, la tierra de tus padres, la nación que te dio Dios por heredad. ¡Viva la patria! ¡Viva el Ecuador!